¡Anabelle, ven aquí! ¡Vamos a pintar! ¡Estas son pinturas! ¡Mira cuántos colores! ¡No, no lo hagas con las manos! ¡Usaremos un pincel! ¡Inténtalo tú! ¡Este es un libro para colorear! ¡Vamos a elegir una imagen! ¡Anabelle está pintando el vestido de princesa! ¡Bien hecho! ¡No se puede comer la pintura! ¡Tienes hambre! ¡Te traeré tu biberón! ¡Haré un jugo de granada para Anabelle! ¡Haré un jugo de granada para Anabelle! ¡Mira lo que te traje! ¡Estará delicioso! ¡No quieres! ¡Es tan rojo como tu pintura! ¡Mira! ¡Bien hecho! ¡Lo bebiste todo! ¡Vamos a seguir dibujando! ¡A amarillo! ¡La princesa tendrá el pelo amarillo! ¡No, no, no! ¡Te traeré más jugo! ¡No te comas la pintura! ¡Prepararé un jugo de naranja amarillo! ¡Para Anabel! ¡Para Anabel es jugo de naranja! ¡Mira Anabel! ¡Jugo de naranja! ¡Para Anabel es amarillo! ¡Míralo! ¿Ya lo bebiste todo? Vamos a pintar con azul ¡Oh, Anabel! Probaste la pintura Voy a traer una servilleta Vamos a limpiar ¿Qué es esto, Anabel? Pintaste la oveja de las medias ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cambiarte Hay que lavar las medias Nos quitamos las medias Anabel, quieres mojar un poco tus piernas Déjame ayudarte Te voy a dar un patito ¿Toma? ¿Toma? Ya estás limpia Vamos a enjuagar tus pies con espuma también Colgaremos las medias para que se sequen Y usaremos calcetines secos Toma el juguete ¡Hasta la mitad! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen provecho! ¿Qué te hagas? ¡Buen provecho!